suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el precio del petróleo intermedio de tesas el wti subió un 1.3 por ciento y cerró en 78 dólares con 87 centavos el barrer rompiendo así con la tendencia a la baja de las últimas dos sesiones cuando los inversores están atentos a la subida de tipos de interés de mañana de la reserva federal fec de eeuu al cierre de las operaciones en nueva york los contratos futuros del wti para entrega en marzo sumaban un 0,97 centavos de dólares con respecto al cierre de la jornada previa gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas